Los próximos 3 y 4 de noviembre, mañana y pasado mañana, los jefes de Estado de Gobierno del G20 se reunirán en Cannes para examinar los principales problemas relacionados con la economía global. Espero que el encuentro ayude a desarrollar las dificultades que a nivel mundial obstaculizan la promoción de un desarrollo auténticamente humano e integral.